Maribel Guardia rompe el silencio sobre rumores de romance de su nuera. Maribel Guardia ha hablado sobre el supuesto nuevo romance de su nuera Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa. Imelda fue vista de la mano con un hombre relacionado con la política, lo que desató rumores de una nueva relación. Aunque Imelda afirma que solo es un amigo, muchos creen que está estrenando romance a poco más de un año de la muerte de Julián. Cuestionada por los medios, Maribel Guardia comentó, Es difícil para mí, claro, pero entiendo que ella tiene que rehacer su vida. Seguramente que la verán con varios porque es una mujer soltera, ¿no? Digo, no es que a mí me encante, ¿verdad? Pero entiendo que es una mujer libre, que es una mujer muy guapa, joven, pues tiene que hacer su vida y continuar, ¿verdad? Y la vida continúa. Añadió que, aunque no le entusiasma la idea, desea que Imelda encuentre un buen hombre, ya que esto también afectará a su nieto. Finalmente, Maribel expresó su apoyo y buenos deseos para su nuera, esperando que la vida le depare un hombre bueno y digno. Es difícil para mí, claro, por supuesto, pero entiendo perfectamente que ella tiene que hacer su vida, que está joven, que es bella, pues la vida continúa, ¿no? Que Dios la acompañe, ojalá. Lo que le pido a Dios es que le depare un buen hombre, porque el hombre que le toque le va a tocar a mi nieto también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!